Cómo serán tus ojos, cómo serán tus labios, cómo será tu cuerpo ya me va a enloquecer Eres mi fantasía, la que arrebato mis días, solo con palabras me robaste el corazón Quisiera tocarte, poder abrazarte, tenerte aquí cerca y llenarte de pasión Sí, ya no puedo yo vivir, estoy enamorado, estoy obsesionado Por ti, estoy perdiendo la razón, me muero por tenerte y entregar mi corazón Cómo podré encontrarte para sentir tu piel, cómo será tu cuerpo que me voy a enloquecer Sueño con besarte, me llenas de ilusión, solo con palabras me robaste el corazón Quisiera tocarte, poder abrazarte, tenerte aquí cerca y llenarte de pasión Sin ti, ya no puedo yo vivir, estoy enamorado, estoy obsesionado Por ti, estoy perdiendo la razón, me muero por tenerte y entregar mi corazón Cómo podré encontrarte, sentir tu piel, conocer a tu cuerpo que me va a enloquecer Sueño con besarte, eres mi ilusión, solo con palabras me robaste el corazón Música Gracias por ver el video.